Hola, mi nombre es Rafael Ares, dirijo el Centro de Estudios Geohistóricos y Socioculturales de la Universidad Rafael María Varal de Venezuela y junto a otros compañeros hemos presentado el seminario denominado Crítica a las Prácticas Eurocéntricas y Alternativas Epistémicas desde América Latina. Este seminario tiene dos propósitos fundamentales. El primero, develar que en nuestras relaciones sociales y en nuestras instituciones en América Latina existen prácticas coloniales heredadas desde el eurocentrismo. El segundo propósito fundamental es dar una mirada a las discusiones que desde América Latina y también al sur global se han venido dando en pro de los procesos descolonizadores y contra hegemónicos. Por tanto, les invitamos a participar en este seminario junto al equipo del Centro de Estudios Geohistóricos y Socioculturales y dar una nueva mirada, dar una nueva alternativa epistemológica a lo que el saber moderno y también el saber hegemónico fundó como la única racionalidad y la única verdad.